Te juro que te siento Pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso Saber que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo Así entrelazados En boca a boca No queda un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitemos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Comvámonos a besos Ven, depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego Quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Que son esas caricias Si el perfecto idioma Más con que tú me hablas Y qué mejor ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo a saber que te amo Y que me quedaré Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Comvámonos a besos Ven, depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego Quédate Y DJ Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Comvámonos a besos Ven, depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego Quédate Quédate No sé Y Quédate Oh, 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 oh